Música 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 Nuevo con el programa Susa Lorna TV Con la conducción de Lorna Gemeto, la diosa La mejor, la que tiene todo el derecho a hablar de Susana Con ustedes, Lorna Gemeto Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Susa Lorna TV Como todas las noches de miércoles Para enterarnos de todas las novedades Y todo lo que tiene que ver con Susana Que en estos días, este fin de semana y comienzo de semana Pasó de todo con Susana Y tuvimos muchas novedades de ella Por suerte, todas buenas Se la vio divina, fantástica Subió a las redes Que fue a ver el recital del hermano Inclusive subió cuando bajaba de su casa por la escalera Que se la ve divina ¿No es cierto, Alejandro? ¿Qué te pareció? ¿Cómo la viste? Hermosa, hermosa, preciosa Como en imágenes que representan Pertenecen a su primer programa, ¿verdad? Sí, estas imágenes que estamos viendo Son de archivo de cuando empezó Susana en ATC En Canal 7 Que por supuesto la mostraron Acá estamos viendo El material es de un programa rec Que hicieron por Canal 9 Pero bueno, ahí la vemos a Susana Divina En Canal 7 Y ahora estamos viendo Las imágenes que mencioné al principio Bajando las escaleras Sí, donde se la ve divina Bajando para salir Que ahí habló De que se iba a reencontrar con amigos Que iba a salir Y justamente fue A ver a su hermano Patricio En un show divino Que Patricio compartió las imágenes Y bueno, se la veía divina Preciosa Y bueno, acá estamos viendo otra vez Las imágenes del comienzo De los programas de Susana Donde creo que toda Argentina Se enamoró de Susana Y empezó a seguirla Y adorarla ¿Vos te acordás, Alejandro? La veías cuando empezó Susana Allá por el 87 en ATC Sí, por supuesto Por supuesto Era todo Digamos, una revolución Porque se había promocionado mucho el programa Mucha gente ya la seguía a Susana Muy querida Y sí, 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 claro Lo vi Alguna vez llamé Alguna vez llamé Pero no tuve suerte Sí, fue un fenómeno único Cuando empezó Susana Que el primero de abril de 1987 Yo tenía 10 años Mi mamá la puso en la tele Para ver qué hacía Susana Y fue fascinación Lo que sentí Pero vamos a contarle un poco a la gente Quizás más joven Más chica Que en ese momento La empresa de teléfonos Era estatal Era Entel Y los teléfonos funcionaban perfecto Funcionaban pésimo Perfecto no, pésimo Sí Bueno En esa época Obviamente no existían los teléfonos celulares Ahora prácticamente se dejaron de usar los teléfonos de línea Pero en ese momento Era todo teléfono de línea Y había gente que esperaba Nosotros fuimos de los primeros en tener teléfonos Mi familia, ¿no? Cuando yo nací ya teníamos teléfonos Pero había gente que todavía en esa época Estaba esperando Y le comentaban a Susana Que estaban esperando hacia 30 años el teléfono Que le habían puesto el teléfono Después de 30 años Y Entel funcionaba pésimo Cosa que después se solucionó Cuando se privatizó Y pasó a ser Telefónica y Telecom ¿Por qué? Porque justamente Estaban interesados En que la mayor cantidad posible Tuvieran teléfono Para poder cobrar Porque si no tenías teléfono ¿Cómo te cobraban? Bueno Entonces En ese momento Todavía estaba Entel Y Colapsaban las centrales telefónicas De todo Palermo Exactamente Porque todo el mundo estaba desesperado Por hablar con Susana Todo el país Sí Todos los días Básicamente Por poder hablar con ella Y también tendrían la ilusión De ganar algún premio Y entonces Colapsaba La central Dejaba sin teléfono A todo el barrio Y hubo que organizar Para sacar En un bolillero Estaban segmentados Por barrios Y por provincias Y demás Para que Para que pudieran llamar Y que no colapsaran Todos los Los teléfonos Así que bueno Fue un fenómeno Total Récord De audiencia Sobre todo Para Canal 7 Que si bien En ese momento Todos los canales Salvo Canal 9 Eran del Estado Canal 7 Sí Siempre fue Un poco El canal Que menos medía El único canal privado Que había en ese momento Era Canal 9 De Alejandro Romay Que Alejandro Romay Se dio cuenta Enseguida Del fenómeno Que Que era Susana Y entonces Obviamente Decidió Contratarla Le ofreció Pagarle Mucho más Tres o cuatro veces Lo que ganaba En ATC Y entonces Susana llamó A la gente De ATC Para ver si le igualaban La oferta Y entonces Se quedaba Porque bueno Le habían dado La posibilidad De hacer el programa Y finalmente Bueno Canal 7 El Estado No pudo igualarle La oferta Y en 1988 Pasa a Canal 9 Donde estuvo Hasta el 91 Inclusive Y después Pasa A Telefe Que fue Todo un fenómeno Susana Y lo que Generaba Todo el mundo Quería ver a Susana Hablar con Susana Que cuando empezó Susana Con este programa Ya era una actriz Muy conocida Había sido Modelo Bedette Actriz En ese momento Estaba Haciendo La mujer del año Después Llegaría Yugal O sea La gente La conocía Mucho Pero como actriz Y por ahí De haberla visto En alguna entrevista Pero no Como persona Que quedaron Que quedaron Fascinados Con ella Verla De hecho Estamos viendo Los invitados Del primer programa Que fueron Ricardo Darín Que en ese momento Era novio de Susana Graciela Borges Una de sus mejores Amigas El que estamos viendo Ahora Jesús Rodríguez Que era Diputado Por el partido Gobernante Y bueno La verdad Que fue divino Lo que Lo que se generó Con Con Susana Creo que Esa que vivimos Recién Era Luisa Culió Que no se veía También la imagen Carlos Perciabale Que en ese momento Era muy Muy amigo De Susana Y que Y que entró Con un perro O sea Sobre todo Ese día del debut Susana Se rodeó Con gente Muy Muy allegada A ella Que ella quería Mucho salvo Por supuesto El político Jesús Rodríguez Que no es que Fuera amigo De Susana Para que ella Se sintiera Muy cómoda Y segura Que fue Que fue lo que pasó Y bueno Ese día un poco Que debutó Susana Un poco cambió La historia De De la televisión ¿No? No Y vos Estabas ahí Mirándola Alejandro ¿Qué efecto Causó En vos? En mi Fascinación Total Y felicidad Absoluta Al verla ¿No? Bueno A mí me causó Sorpresa Porque no se había visto Un programa Como este Para que la gente Llame Bueno Muchos Cumpliendo Un sueño Que tenía que ver Con hablar con Susana Y encima Con la posibilidad Adjunta De Ganar un premio A mí A mí me Me gustó Mucho Porque yo Desde chiquito Digamos Que cuando Aparecía Susana Estaba pendiente La Mi simpatía Es decir La simpatía Que ella despertó Hacia mí Sucedió Cuando por primera vez Pude ver La La publicidad Del Shampoo Creo Cuando ella decía Shock Con el pelo ¿No? No, era jabón El jabón Cabón Un jabón Un jabón Gracias Claro Lo que pasa Que yo En ese año Vi la publicidad Y después No volví a ver La publicidad Porque Estaba mucho En la calle Salía con los chicos Entonces me había desenchufado De la tele Y cuando aparece Susana Con este programa La verdad Que Sí Daba también La casualidad Que Era un horario Que daba Para ver En familia Porque Generalmente La gente almorzaba A esa hora Exactamente Porque empezó a la una de la tarde En ATC Exactamente Entonces estábamos comiendo Todos Y después Yo me acuerdo Que cuando llamé Ya no estaba En ese horario Creo O me equivoco No sé si de noche Bueno Sí A la noche Después en Canal 9 La idea original Era que fuera el mediodía Pero en ese momento Vamos a explicarle A los chicos A los más jóvenes Claro Que en ese momento Hacían cortes De luz No sé qué problema Habría Habría en ese momento Súper importante Con la energía Y la tele Y la programación televisiva Recién empezaba A las 6 de la tarde Entonces Entonces Después de varios meses De no estar al aire Porque había surgido Este inconveniente A Alejandro Romay Se le ocurrió Y después Bueno Obviamente Susana estuvo de acuerdo Estudio en debutar Tenga sueño Tenga sueño Lo que sea Tenés que ir al colegio Claro Después dejó De ser Pasó de ser La primaria A ser la secundaria Después la facultad La terciaria Cualquier trabajo Cualquier lo que sea Bueno Está bien Vos podés mirar Susana Tranquila Hasta la hora que sea Pero al día siguiente Tenés que ir al colegio Que creo Que es una Muy buena enseñanza Y con respecto A esto Del programa Anteriormente Que Susana Lo había hecho Rafaela Carrá Primero en Italia Y después también Hizo este programa En España En Italia Se llamaba Pronto Rafaela Y en España Hola Rafaela Y se vendió A distintas A distintas partes Del mundo En Perú Por ejemplo Brasil Pero en todos lados El formato Duró unos pocos años Y en el caso De Susana Hace ya Treinta y tres años Que Claro Hace su Su programa O sea La más exitosa La que perduró El formato Y el programa En el tiempo Es Susana Porque bueno El programa De Susana Es Susana No sé Que te parece A vos Alejandro Sí Mirá Yo lo que recuerdo En un momento Que había quedado También Sorprendido Es que Yo no sé Si en el año 87 O en el año 90 O 91 La tuvo como Invitada A Joan Collins Que era Alexis La mala de Dinastía Estuvo con Susana Sí Alexis Colby Exactamente Alexis Colby El personaje Y la actriz Y la actriz Se llama Joan Collins Y este La verdad Que yo Yo cada vez Que me senté A ver a Susana Yo no la consumí Tanto como vos Pero cada vez Que miré Un programa De Susana Me quedé A mirarlo Hasta el final Porque siempre Me entretuvieron La verdad Que a mí Este Sí Perdón Varias cosas Con respecto a eso Porque Susana fue De las que mejor Aprovechó El tema De la convertibilidad Porque por el living De Susana Pasaron primeras figuras De nivel Internacional Desde John Collins Que nombraste vos También pasó Sofía Loren Catherine Deneuve Alain Delon Anthony Quinn Bueno Raisa Minelli Montones de figuras De primer nivel Que estuvieron En el living De Susana Y Susana Siempre pudo Entrevistarlos En su idioma O casi siempre Porque Susana habla Inglés E italiano Perfectamente Y Y Y se defiende En francés Así que bueno Esto es algo Que Que la destaca Y A mí me llamó En su momento La atención Que cuando fue Sofía Loren Susana le ofreció Hablar en italiano O en inglés Tal cual Porque habla Sin problema Los dos idiomas Y Sofía Eligió hablar En inglés Lo cual Sorprendió a Susana Porque si bien Ella habla Tanto castellano Como inglés Seguramente A Susana Si le dan La posibilidad De que la entrevisten Va a permitir Que la Va a preferir Que la Entrevisten En castellano Salvo que Que esté En un país En un país Habla inglesa Pero si Si en ese país No se habla Ninguno De los dos idiomas Va a elegir El castellano Porque es el idioma Donde se siente Más cómoda Pero bueno Esa posibilidad Tiene Susana Eso por un lado Y después En cuanto a la fascinación Que genera Susana Nunca me voy a olvidar Que a un amigo Que conocí A raíz de Que amamos a Susana Me comentó Que él Vivía en Europa En países Que no se habla Castellano Entonces él Siempre Contaba Comentaba Fascinado Lo que era Susana Lo que adoraba Susana Y demás Y un día Él estaba mirando Grabaciones De Susana Y llegaron Amigos Que no hablaban Una palabra De castellano Y se quedaron Mirando A Susana Entonces Le comentaron Bueno Ahora te entendemos A vos Tanta fascinación Por esta mujer Porque si nosotros Que no entendemos Ni una palabra De castellano Nos quedamos fascinados Viéndola Sin entender Nada De lo que decía Lo que debe ser Para vos Que entendés Perfectamente Lo que dice Eso es El carisma El charm El glamour Con eso Nacés O lo tenés O no lo tenés Y no se puede aprender De ninguna manera ¿No es cierto Alejandro? No totalmente O sea Comparto lo que decís Plenamente Es tal cual Lorna Si, si Eso sí Sin duda Y bueno Eso Lo tiene Susana Y creo que Es nuestra máxima estrella Y que el glamour Y el encanto El charm Que tiene Susana No lo tiene nadie Fíjate Lo diosa Lo divina que es Bajando La escalera Tranquila Divina Hace poco Hace dos meses La operaron Y ella está divina Saliendo Que después fue A ver Como comentábamos recién El show De su hermano Patricio Que después Estuvo bailando Que posteriormente Estuvo Grabando Al día siguiente El lunes Estuvo grabando Para Telefe Veremos exactamente Que Que es lo que hará Muchos no se conoció Se vieron Apenas Algunas imágenes Dicen que Que es por los 30 años De Telefe Así que estamos Ansiosos Por ver Que es Lo que Grabó Susana Que lo estuvo Grabando En la Mari Que Luisito Chela Que es un productor De ella Del programa Hijo del emblemático Productor Luis Chela Que fue Productor emblemático De Susana En Telefe Viajó especialmente Junto a Osby Contreras Que es el Peluquero El coafer Que atiende a Sustana Cuando Miguel No la puede atender Y obviamente Miguel En este contexto Al ser de Riesgo Y tener Ya previamente Algunos problemas De salud No puede viajar En este contexto Para Justamente Grabar con Susana Algo por los 30 años Y veremos Con Con que nos Sorprenden Si es un saludo Si es un testimonio De Susana Si ya que están Aprovechan Y graban también El institucional Del canal O si nos sorprenden Haciendo algo más Bueno Habrá que Esperar para eso Pero me parece Fantástico Que Susana Retome Su trabajo En la medida De lo posible A vos Alejandro Si si Comparto con vos Y quería preguntarte Que sentiste anoche Cuando Acá lo dicen Las imágenes Captaron Bueno En Bendita Se compartió esto Ahí estás vos Bueno Le quiero agradecer A Bendita Que Que por suerte Cada tanto En algunos informes De Susana Me incluyen Y estamos viendo Acá el musical Que hice De detrás de todo Solo hay una mujer Cosa que Que siempre Que desde que lo vi Me encanta Y las veces Que he cantado Y bailado Este tema En mi casa Aunque lo mío No sea ni el canto Ni el baile Pero bueno Y que Tanto Identifican a Susana Yo siempre digo Que este tema Es un himno Susanesco Y que define También su vida Y bueno Le agradezco A Cuestión de Peso Y a Canal 13 Que me dieron La posibilidad De jugar A hacer Lo que más me gusta Y a lo que vengo jugando Desde que tengo 10 años Que es A ser Susana Y la verdad que Creo que fue hecho Con muchísimo respeto Susana lo vio Y pensó Y pensó lo mismo Le gustó A mí me Me hizo feliz Y bueno Me encanta Porque yo lo hago Desde Desde el lado Del amor absoluto Desde el Respeto absoluto Y también Bueno Desde que Desde chiquita Jugaba a ser Susana Yo siempre digo Que no hay nada Más sincero Y duradero Que el amor De un niño Si es verdadero Porque eso fue Lo que Lo que me pasó Lo que me pasó A mí No sé Alejandro Si a vos Alguna vez Te pasó algo Parecido Con alguien Mira En realidad Mis referentes Sobre todo Estuvieron más ligados Al deporte Y de grande Pero Lo que pasa Que Eso creo que Uno Más lo trae Desde que es niño O adolescente Y yo La niñez Y la adolescencia Me la pasaba Andando a caballo Subiendo Al cerro Haciendo No sé Ah bueno De campo Bien Bien de campo No más o menos Porque yo vivía En un barrio En un barrio Digamos Este Bien civilizado Por así decirlo Bueno Del interior No de Buenos Aires Claro 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 Yo Yo me crié En la ciudad De San Salvador De Jujuy Este Pero digamos No en el campo Pero si Había campo cerca Entonces Nosotros Por ejemplo Las calles Del barrio Eran todas Apaltadas Etcétera Pero sin embargo Nos gustaba comprar caballos Estábamos todo el día Salíamos a Bueno Teníamos la banda La banda de cada barrio Entonces No miraba tanta tele Lo poco que miraba Era los fines de semana De niño Por ahí La mujer maravilla El hombre nuclear La mujer biónica Dibujitos Ah Me gustaba mucho Titanes en el ring Yo amaba a la momia Yo amaba a la momia Si hay un personaje Que amé Es a ese A la momia Este Porque era bueno Con los niños Justiciero Etcétera Etcétera Y bueno Me pasó Pero Más bien de grande Con deportistas Con deportistas Sí Con tenistas Que los amo a todos Este Y admiro al nivel En el que a vos Te sucede Claro Bueno Porque Sí Acá en Buenos Aires Es Es Diferente A lo que vos contás Los chicos Mirábamos la tele En mi caso También Iba al teatro A ver Espectáculos infantiles Y demás Pero Nosotros Básicamente Mirábamos la tele Íbamos al colegio Y jugábamos Posteriormente Y bueno A mí me pasó Me pasó esto Con Susana Y desde ese entonces Que la sigo Para siempre Y que Resultó Muy buena persona Yo Excelente persona Claro Aparte vos sos mujer Vos sos mujer Las niñas eran más de casa Yo porque era un callejero Sí Y resultó ser Mejor todavía Personalmente Que Que en la tele Bueno La primera vez Que yo vi a Susana En persona Fue En el teatro Que ella hizo Molly Brown Porque las veces Anteriores Mis padres Todavía Me manejaban No me había enterado Que Susana Estaba en Sugar Y es la mujer del año Pero en Molly Brown Ya sí Que tenía 14 años Y volví locos A mis padres Para que me lleven Dijeron O la llevamos O la llevamos O la matamos Así que bueno Me llevaron Y ahí fue Increíble Porque Susana Estaba Tan cerca Pero a la vez Tan lejos Porque yo no podía Hablar con ella Ni nada Y al mismo tiempo Era comprobar Que Susana Era de verdad Más allá De que yo lo sabía Pero cuando empecé A mirar a Susana Yo miraba a Susana Y también miraba Dibujitos animados Que se yo Tommy Jerry Los pitufos Qué lindo Entonces comprobarlo Y verla en persona Fue increíble Maravilloso Y bueno No me lo olvidaré nunca Y ni que hablar Cuando por fin En el 96 En el antúltimo Programa De ese año Que yo tenía 19 años Pude conocerla Y hablar con ella Y que fue divina Y después Desde el 99 Que nos vemos Seguidos Y que ni la pandemia Pudo separarnos Porque yo logré verla Antes de que Susana Se se vaya Y fue increíble Ese encuentro Obviamente Que la pasé fantástico Hablamos Estuvo divina Y me recargó De energía Para seguir afrontando Lo que nos toca afrontar Que de a poco Por suerte Parece que Que todo se va encaminando Que de hecho Va a volver Ver el teatro Acá Habilitaron ya El teatro Lo que tiene que ver Con lo artístico Y Susana Es una mujer De teatro Que fue muy importante El teatro En su carrera Y ni que hablar Y ni que hablar del fenómeno Que fue cuando volvió Con piel de juda Bueno Finalmente Habilitaron el teatro Los espectáculos Tanto al aire libre Obviamente en streaming O presencial Con el 30% De la gente Y en punta del este Que está ella También se flexibilizaron Bastante las cosas Aunque Por supuesto En Uruguay Todo está mucho mejor Que acá Y se pueden Hacer eventos Por ejemplo Patricio Estuvo cantando En un restaurante En un lugar Estuvo haciendo un show Y Susana Fue invitada También Obviamente Estaba Su otra Su otra hermana Carolina Estaba Mercedes O sea Fue En familia En familia También También fueron amigos Y bueno Y Susana Se divirtió Se relajó Vamos a aclarar Que ya hizo Patricio Que había un hombre En el evento Que se acercó Le pidió Bailar Y Susana Estuvo Unos segundos Y también Aceptó sacarse La foto Como ella Acepta siempre Sacarse foto Con la gente Que se la encuentra En la calle En algún evento Y que eso No quiere decir Ni que una Ni que uno sea novio Si es un hombre Ni que tenga Ningún tipo de relación Ni que sea amigo Ni nada Pero Lorna Pero Lorna Se está hablando De un novio De Susana Disculpa Disculpa que te corte Y hoy En un informativo Que hice Justamente Leía Porque estaba leyendo Haciendo revista Que Patricio Se refirió A no sé quién A un hombre Como diciendo Que Susana No lo conoce Y que no quiere Más vividores Cerca de ella Vos me podés Claro Bueno En relación En relación A esto Porque Patricio dio un recital ¿No? En un restaurante Fueron La familia Y fueron amigos Fue Susana Pero también fue Su hermana Carolina Y su marido Que lo vimos En las imágenes No sé si fue también Su hermano Federico Porque no lo vi En las imágenes Pero quizás estaba Estaba también Mercedes Que es la sobrina De Patricio O sea Fueron invitados Familia y amigos Y estaban En una mesa Como esto Era un show Que se hacía En el restaurante Y que se vendieron Todas las entradas O sea Se ocuparon Se acercó a la mesa Y la invitó a bailar Y se quiso sacar Y se quiso sacar Una foto con Susana ¿Este es el de las Criptomonedas? Sí Ah bien Sí, sí, sí Susana Yo la conozco Y he estado En eventos con ella Y también sé Que cuando ella Va a algún lugar Y la gente Se le acerca Y le pide fotos Susana acepta Y que si está En un evento En una fiesta Y alguien se acerca Y le invita a bailar Repetuosamente Susana también Lo hace Accede Divina con la gente Y aparte de eso En líneas generales No la lleva A ningún problema Bueno Este señor Lo que pasó Fue eso Cosa que después No solamente Lo dijeron Lo dijo Patricio Que es el hermano Y gente allegada Susana Sino que también Lo confirmó Un empresario Que estaba en otra mesa Que no tenía nada que ver Que recientemente Había conocido a este señor Y que fue Como decimos Que él Se acercó A la mesa De Susana Le invitó a bailar Y Susana Habrá bailado Un minuto con él Y nada más Y accedió a la foto Y todo Por cómo es ella Aparte contó Patricio Que él estaba dando El show Y cuando él Se dio cuenta Que pasaba esto Porque más allá De que se puede hacer Un montón de cosas Este señor Que no lo conocemos No sabemos La vida que hace No por nada Igual él puede hacer Lo que quiera en su vida Obviamente En este contexto Es difícil Que uno se ponga A bailar con cualquiera Y se acerque Porque no Para evitar Que pueda pasar Cualquier cosa Por la pandemia ¿No? Entonces Patricio En cuanto se dio cuenta De esto Que no había Respetado él Ningún protocolo Ni nada Dejó de cantar Así se Y no sé Si se dio cuenta Que también Este señor Tenía la La idea De ser famoso Porque yo creo Que debe ser Como dice Patricio ¿Quién entregó Las imágenes De ese momento Que duró Menos de un minuto O un minuto Cuando Susana Bailó con él? Él ¿Quién dio Todos los datos De quién era? Él Porque nadie más Sabía quién era Y otra cosa A Susana No le gustan Los figuretis A Susana No le gustan Los que quieren Hacerse famosos A costilla de ella Y menos El día que la conocen Eso nunca le gustó Susana A pesar de lo que piensa De lo que puede pensar Mucha gente Susana siempre fue Muy discreta Siempre se dio a conocer Si Susana tenía algo Cuando Susana Accedía a mostrarse Y no le gustó Nunca Que Que los hombres O que las personas Que quisieran acercarse A ella Quisieran usarla Para prensa Y todo Porque ¿Quién te crees Que hizo llegar Todo Todo eso? Todo ese material Más todo el Currículum De él Y Aparte Surgió eso Por supuesto No lo debe haber Entregado él Que este señor Estuvo preso En su momento Estuvo detenido Por violación De la cuarentena Por anticuarentena Pero no solamente Por estar en contra Que cada uno Tiene derecho A pensar lo que quisiera Sino porque Cuando recién Estaba empezando Todo esto Salió a la calle Gritar Y lo difundió Por redes Diciéndole a la gente Que saliera Que este Era un horror Que era una barbaridad Y diciendo De todo Cosas que uno Puede dar Es un hombre Que busca La autoridad Necesitar Sí Sí Pero bueno Entonces Patricio Salió a aclarar esto Y quiero Decir algo Sobre el tema Que Patricio Nunca opinó Públicamente Sobre las Parejas De Susano Las exparejas Que Susana Había elegido Para su vida Así que Seguramente Que si Patricio Dijo esto Es porque Tiene el aval De Susano Por lo menos No está en contra De que Susana Diga esto Porque si Susana Tuviera algo Con este señor Seguramente Le diría a Patricio Que no suba esas cosas Que no diga nada Y es más Yo creo que a Patricio No se le ocurriría Meterse en la vida Privada De Susana Por lo menos Públicamente No sé Lo que te parece A vos Alejandro Bueno Vos conocés Más que yo En cuanto a la vida De ellos Pero me parece Bien Que exista Ese respeto Entre los dos Porque En algunas familias De gente conocida Los hermanos Se meten En la vida De sus hermanos Hasta un punto Que resulta Incómodo Que toma Estado público Y deriva En la pelea Familiar En tanto Creo que Tanto Susana Como Patricio Cuidan La relación De hermanos Que tienen Esa es la sensación Que tengo Sí Sí Eso sin duda Y aparte Susana Siempre hizo De su vida Lo que quiso Nunca le pidió Totalmente A nadie De su familia Ni a su hija Ni a sus hermanos Ni a nadie De su familia Siempre hizo Lo que quiso Así que Y la familia De Susana Siempre fue Discreta Nunca fue Polémica Nunca criticó Lo que hizo Susana Así que Si Patricio Opinó Del tema Es porque Susana Está de acuerdo Con lo que dijo Él No sé si Con que lo diga Públicamente Pero porque Claramente No tiene Ninguna relación Con él Por supuesto Igual lo que yo Te tiré Fue un título Que había visto En Infobae Por eso te pedí a vos Que ampliaras O que me comentaras De que se trataba Porque me pareció raro Me pareció extraño Si si Está en En todos los medios Y ya empezaron A mencionar Vos fíjate En lo que es El mega estrellato Como en este caso De Susana Y lo que es la prensa Y lo que se genera Que porque este señor Mostró Treinta segundos O menos Porque dura muy poco Mostró menos de un minuto Bailando con Susana Ya especularon Con que era El nuevo novio Utilizarle la palabra Chongo Que a mí me parece De mal gusto Para hablar en este caso Con si era El nuevo novio La pareja oficial Y nada Y lo único Que se vio Es bailando Treinta segundos Un minuto Como mucho No se vio Ningún mimo Ningún beso Ni que ella lo abrace Ni que nada de eso Y ya Especularon Todo eso Eso lo genera El estrellato De Susana Y lo que Y lo que es ella ¿No? Claro Aparte la prensa Quiere noticias Y todo lo que tenga que ver Con un famoso En este caso De la línea De Susana Este Para ellos Es comida ¿No? La prensa Siempre busca noticias Por donde sea Sí Obviamente Susana Y siempre Fue así Y siempre Estuvieron pendientes Si encontraban Algún nuevo novio De Susana Si descubrían algo Y bueno Este señor Aprovechó eso Y ahora estamos viendo Las imágenes De los preparativos Para Para la grabación De Susana Con Con Telefe Que veremos Que se traen Entre manos Por los 30 años Del canal Y creo Que todo el mundo Está ansioso Por volver a verla Y de hecho Ahí la estamos viendo En la filmación En la grabación Que está divina Vestida de azul Y de leopardo Bueno El leopardo La caracteriza Ella Es su sello Distintivo Y se la ve Divina Recuperada Y con todas Las ganas De De que la veamos ¿No? ¿Cuál es el color Que Para vos Mejor le sienta Susana? No No sé Si que mejor Le sienta Para mí Le queda divino Todo Pero Pero Lo que la identifica Ella es el leopardo El leopardo Sobre todo El dorado Bueno El negro Al azul Pero El sello De ella Es el Leopardo Que bueno Todo el mundo Ve el leopardo Y se acuerda Inmediatamente De Susana Que creo Que ese Es su sello Distintivo Y creo Que Susana En estos días Se está Volviendo A hacer La vida Que hacía Antes Se está de a poco Recuperando Su vida Porque Su vida habitual Como creo Que de alguna manera Queremos Queremos hacer Digo Cristian Como a 4 o 5 metros Pero por supuesto Con barbijo Con todo Estábamos como a 4 o 5 metros De Susana Y ella se acercó Y se puso A la distancia social Correcta Creo que De un metro y medio O dos Pero como yo Hasta ese momento No había salido A la calle Nada más que para Llevarle remedios A mi mamá Directamente No conocía Cuál era La distancia social Y entonces Me puse Lo más lejos posible Para no Exponerla a nada Y Susana No tiene miedo Por supuesto Que toma Las medidas De seguridad Del caso Y también Su intención Como hablábamos El miércoles Pasado Con Con Claudia Y también Hablé yo Hablamos con Susana Cuando la vimos La intención De ella Es Volver el año Que viene A hacer su programa Por supuesto Con todos los protocolos Si es necesario Y obviamente Si es seguro Pero esa es su idea Yo medio que le insistía Como queriendo Porque lo más importante Para mí Obviamente Es que se cuide Que no le pase nada Porque tengo terror A que se contagie Y le pase algo Que si seguía Todo igual No iba a volver Pero ahora Flexibilizaron Todo Y bueno La idea De ella Por lo que me dijo Pero también Por lo que viene haciendo Porque si se animó A grabar Está bien Que todo fue En la Mari Que tanto Luisito Chela Como Osby Contreras Y como la gente Que haya viajado Tuvo que hacer Cuarentena Allá Antes de estar En contacto Con ella Y supongo Que el primer Lugar Que deben haber ido Una vez Que terminó Que terminó La cuarentena Que terminaron La cuarentena Es a grabar Con ella Pero Esto te marca Que ella No tiene miedo Y que tiene ganas De trabajar Porque si no Tranquilamente Podría haberle dicho A la gente De Telefe Miren 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 chicos Yo soy de riesgo Tengo miedo No quiero estar Expuesta Que entre A nadie Extraño A mi casa Con extraño Me refiero No a que Ella no Conozca Si sino Que Que no estuviera Con ella Y sin embargo Para nada Sin embargo Ella quiere Volver a hacer Su vida En la medida De lo posible Y me parece Fantástico No sé Qué es lo que opinás Vos Alejandro Sobre el tema Bueno La verdad Es que Yo Mucho No podría opinar En cuanto A las decisiones Que ella pueda tomar Pero creo Que Que Susana Es una persona Que sabe Perfectamente Lo que quiere Hacia dónde va Que ella Elige Minuciosamente El momento Para volver Que Estudia Con cuidado Qué propuesta Viene La verdad Es que Pienso Que es una De las Pocas Y grandes Profesionales Que tenemos A pesar Que yo En algunos Momentos No sé Me habrá Sodiado Cuando yo decía No pero Susana Que se olvida De las cosas Que tendría Que estar Más atenta Pero yo creo Que es parte De lo que es Susana Y que la gente Compró esto De ella Y yo quería Hacerte una Pregunta Vos que Sos Lorna Que ya tenés Un nombre Lorna Bueno porque Por la fan De Susana Y que sos Mucho más Que una fan Como te dijo Incluso Claudia Fasolo Vos también Sos Lorna Y tenés Una vida Y tenés Pero ¿Te ha pasado Que hay gente Que también Se considera Fan De Susana Que por envidia Te criticaron O te dijeron Cosas en redes O alguien Te mandó Algún mensaje ¿Te ha pasado Que alguien Salió a retarte El puesto? Mira En general A mi Por suerte La gente Me quiere La mayoría De los que Me conoce Pero ese tipo De cosas Siempre hay Y yo trato De alejarme Yo trato De hacer Mi vida Siempre Entre los fans O entre la gente Puede haber Discusiones Peleas Yo lo he visto O no No voy a ver A Susana Porque está tal persona Está tal fan O tal persona Que Con la que No me llevo bien Y a mi En mi nunca pasó eso Porque como yo voy Únicamente A ver a Susana A mi no me importa Quien esté Porque yo voy a verla A ella Por supuesto Que después Tengo Muchos amigos Hice muchos amigos Mira Te voy a contar algo En el colegio Yo no era popular Para nada Porque era gorda Porque era estudiosa Por esto Por lo otro Y la mayoría De los amigos Que De los amigos Que hice por mi vida O sea Yo sufrí mucho bullying Cuando el bullying No se lo conocía Como tal Cuando eran cargadas Ponele Bueno Y después De eso Yo hice muchos amigos Gracias a Susana O sea No a Susana Persona Sino que Que se acercaron A mi Porque amamos A Susana Y conocí Gente maravillosa Que son Mis mejores amigos O varios De mis mejores amigos Hoy Y después también Conocí gente mala Gente que me quiso usar Para llegar a Susana Para pedirle foto Autografiada Y de eso Y de eso debe haber mucho Claro Pero bueno Lo que lograron Fue Yo en un momento Que a mi me dijeron Y tenían razón Y me dijeron Con razón Porque yo no me daba cuenta De eso Que el que quiera Foto autografiada Se la pida Se la pida a ellos Y yo En algún momento Si bien Si puedo Si siempre ayudo Pero dejé de involucrarme O de presentar O que se yo Porque pasaban estas cosas Que me usaban Para llegar a ver a Susana Y después Ni me saludaban Ni gracias Yo tampoco pretendo Nada del otro mundo Pero aunque sea Bueno Me dijiste Como llegar a Susana Me la presentaste Aunque sea Gracias Chao Gracias Bueno Pero digamos Después de vos ¿No hay otro fan U otra fan Tan reconocida? O lo hay Y yo no lo sé Bueno Mirá Susana Tiene algunos fans A los que quiere Como por ejemplo Gustavo Di Maio Que era fan de Susana Desde antes De que yo apareciera Porque ya al principio La miraba por tele Porque tenía 10 años Y él Ya iba y todo Si hay otros fans A los que Susana quiere Y después Que tienen muy buena relación Pero quizás Por ejemplo Después Tenían que trabajar Todos los días Para mantenerse Entonces van De vez en cuando Mirá Yo creo que Cada fan de Susana Tiene el lugar Que se merece Que es el que decide Darles Susana Y Susana Que quiere un montón De fans Y a un montón De gente Claro Pero los medios Te lo dieron a vos Al lugar Al primer lugar Sí Sí, sí, sí Porque bueno Yo hago algunas cosas Que el resto de la gente No hace O porque no puede O porque no quiere O porque no se les ocurre Yo estoy siempre Sos la verdadera No, los otros Los otros también O sea Hay gente Hay mucha gente Que quiere a Susana Y está con ella Y después hay muchos Que son Figuretti Ah, sí Que están cuando hay una Que están cuando hay una cámara O si pueden filmarla O sacarse fotos Todas las veces Yo por ejemplo Este año Pude verla En medio de la pandemia Debo haber sido La única Que pidió verla Que yo sepa Y por supuesto Que no hubo Ninguna cámara Nada Simplemente Quería y necesitaba Verla humanamente Porque Porque La adoro Y más que las buenas Que son casi siempre También el tema Es Estar En las pocas malas Que gracias a Dios Son muy pocas Que es cuando se demuestra Realmente Que querés Que querés Alguien Igual A mí Yo Me llevo bien Con la gente Que quiere Que se ha portado Bien Con Susana Y conmigo Y el resto Los ignoro O sea Cada uno Hace Hace su vida ¿No? Yo focalizo En que En que voy a ver a Susana Y después Antes o después Porque una A mí A veces me han dicho Que era antipático Que Entonces yo siempre Le explico a la gente Porque alguna persona Que justo Me encontraba Cuando estaba Susana Yo ahí No hablaba No contestaba Ni nada Yo siempre le digo A la gente Que yo me saco Fotos Yo pozo Yo charlo Lo que quieran Antes Antes o después De ver a Susana Mientras Está Susana Yo estoy Concentrada En Susana Entonces No hablo Con nadie No me saco Fotos Con nadie Ni nada Si pueden sacarse Fotos Al lado mío Pero yo No pozo Ni nada Entonces Claro Que me vio En ese momento Piensa Que soy Antipática Que no Atiendo A la gente Ni nada Pero bueno Yo cuando voy A ver a Susana Veo a Susana Y le aclaro A la gente Porque ya sé Que ha pasado Esto Que me lo han Contado Que pasaba Esto Que si quieren Sacarse fotos Charlar conmigo Que les grabe Videitos Lo que sea Lo que sea Antes o después De Susana No durante Que parte Cuando yo veo A Susana Así Yo siempre estoy Hablando Comentando Y demás Pero cuando la veo A Susana Yo estoy Quieta No hablo No comento No nada Simplemente Me concentro En verla Lógico No No Me parece Bárbaro Aparte Es el sentimiento Que aflora Y en ese momento Vos priorizas Lo que estás sintiendo Y supongo Que así Disfrutas más Porque si Fuera de otra forma Que vas Y que mientras la miras Das una nota Y te sacas una foto No disfrutarías Del momento Otra cosa Que yo aclaro Porque todo el mundo Piensa que yo puedo Entrar a la gente A ver a Susana Y yo aclaro que no ¿Por qué? Porque yo decidí Hay otro fan Que por ejemplo Diego Coppola Y otros fans Que anotan gente Al canal O gente Para ir a ver a Susana Al canal Al programa Yo prefiero No tener nada que ver Porque siempre Se anotan 100 personas Y van 50 O van 20 Porque la gente Se anota No solamente con Susana Sino con lo que sea ¿No? Porque la gente dice Llueve No voy Hace mucho calor No voy Me invitaron a comer O al teatro O a lo que sea No voy Y entonces Yo no quiero eso De anotar Un montón de gente Y que no Y después Si no La gente Y te empieza A llamar Por cualquier cosa Y demás Yo cuando voy A ver a Susana Quiero mirar A Susana Tranquila Y que nadie Me vuelva loca De que no le gusta El lugar donde Lo ubicaron Que quiere estar Más cerca Que quiere sacarse Foto Que quiere No sé qué Yo quiero ir A ver a Susana Y estar tranquila Por eso dijo Que anotar a la gente La otra gente Como por ejemplo Mi amigo Diego Cócola Y otra gente Que se dedica Que le gusta Hacer eso Que disfrute Y yo en cambio Cuando voy a ver a Susana Quiero únicamente Ver a Susana Y que nadie me moleste Ni me interrumpa Ni nada Y nada más Bueno Lorna Nos quedan siete minutos De programa Y te hago una pregunta ¿Guido Zuller Fue Susano En algún momento? ¿Y él era fan También de Susana? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio eso? ¿Vos tenés idea? ¿Lo conocés? ¿Hablaste con él Alguna vez? Mira Guido Zuller Es obviamente El hermano de Silvia Y en ese momento Él era Comisario de abordo Que es azafato Y después fue Arquitecto Y bueno Llegó Porque era lindo Y demás Pero yo en ese momento No tenía contacto Con los Susanos Porque fue Fue en el 90 89, 90 Una cosa así Y yo era muy chiquita Y no tenía Ningún contacto Con ellos El problema Con Guido Por el que duró Tan poco Como Susano Es porque El chico divino Y demás Pero él quería destacarse Él Cuando vos querés Ser la estrella O sea Para ser Susano Vos tenés que tener Bien claro Que la única estrella Es Susana Y que la que se va a destacar Es Susana Vos no podés Querer brillar Más que Susana Y destacarte Más que Susana Porque si no No estás para ser Susana Estás para ser otra cosa Él quiso hacer eso Desde el primer momento Yo me acuerdo Claro Yo me acuerdo Entonces Entonces duró muy poco Porque como Bien dicen Los Susanos Que duraron Ahora Marcelito Danito Y bueno Todos los Susanos Que duraron Ellos están contratados Para ser secretarios De Susana Asistentes de Susana Al aire Y Y tu trabajo Es estar pendiente De Susana No ver Cómo salir Más lindo vos Si no Andá a un concurso De modelos O andá a desfilar O andá a hacerte El lindo por televisión Pero no En el programa De Susana Claro Aparte Ya ser asistente De ella Frente a cámara No es poco Sobre todo Para gente Sin experiencia ¿No? Si Si Tal cual Guido es divino Muy preparado Y todo Pero bueno Si él se quería destacar Tanto El lugar No era El programa De Susana Exacto Hay muchos otros Lugares Para buscar Sobre salir Si de hecho se rió Porque después Se cuelga de Silvia Pero bueno No son ellos Los importantes En este programa Y nada Tenemos Tenés cuatro minutos Para cerrar Como quieras Con lo que quieras Porque acá La que importa Es Susana No los Zuller Si si Sin duda Bueno Lo que quería marcar Sobre todo Y que creo que son Muy buenas noticias Es haber visto A Susana Tan bien Haciendo Tantas Tantas cosas Volviendo A salir Con amigos Retomando Su vida Habitual Donde se la ve Fantástica Recuperada Disfrutando De la vida Sin miedo Al coronavirus Pero tomando Los recaudos Y no solamente Eso Sino que se la vio Grabando Para el canal Se la vio Con ganas De trabajar De volver Cosa que por supuesto Va a ser El año que viene Si la situación Lo permite Pero con esto Demuestra que Susana Tiene ganas De trabajar De retomar Su vida De hecho Ella este año Los planes que tenía Era trabajar Era festejar Los 30 años De Telefe Al aire Que ella es Su máxima estrella Y su figura Más emblemática Pero bueno Lamentablemente El coronavirus No lo permitió Pero Susana tuvo Sus apariciones En el año Ha dado Algún móvil Desde la casa Ha participado Del programa De Marley De esta manera Y también Bueno Ahora Seguramente Va a Dar un mensaje Por los 30 años Esperemos Que también Grabe algo De navidad Y Susana Da un mensaje Completamente Positivo De De Seguir Con tu vida De seguir Trabajando Y también Me parece Que es muy positivo Que ella Durante todo este año Le dio Le prestó más atención A las redes sociales Porque ya que no podía Trabajar Tradicionalmente Ya que no podía Hacer su programa Ni ir mucho Si bien ella No es fanática De ir a eventos Pero de vez en cuando Y va a algunos De estar en contacto Con la gente De estar en contacto Con su público Cosa que me parece Muy Muy valiosa Y que para todos Los que La seguimos Es muy importante Tener Novedades De De ella Que sean buenas Y verla Contenta Disfrutando De la vida Y como de a poco Va volviendo A su vida habitual Después del De todo Lo Del parate Primero por el coronavirus Después por el accidente Que tuvo Que afortunadamente Y gracias Al doctor Dueto Que también La atendió Que es una eminencia Y sobre todo Al espíritu Que tiene ella Para recuperarse Y estar bien Es un gran mensaje Que se la vea También ¿No? Y bueno Nosotros ya tenemos Que despedirnos Y hasta el próximo Miércoles Con más Susalorna TV Chau Rápido Música Música Gracias por ver el video.